Amigos, antes de comenzar con este video te invito a que dejes tu buen like y te suscribas ahora mismo al canal Recuerden que tenemos la meta de llegar a 10 millones de suscriptores antes de 2021 Así que suscríbete ahora mismo para poder llegar a esa meta A ver, ¿qué parte no te queda claro? Y también deja tu buen like en este video Vamos a ver, toda la gente que no tenga novia, deje su like Quiero ver cuántos solteros hay en mi canal Así que voy a dejar mi auto like Porque la perra quiere ver ¿Qué? Oye, ¿qué te gusta? Espero que estén muy bien el día de hoy aquí Jerez7 Estamos en un nuevo video Y como están viendo en el título Me meto a Free Fire después de mucho tiempo Y me encuentro con esto O algún clickbait así O algo así amigos Algo así Y si amigos disculpen que haya estado unos días Que no subí videos Desaparecí y todo eso Pues que la verdad que no sé Estaba un poquito desanimado No lo sé Simplemente pues no sé No quería grabar La verdad o sea No sé No tenía las ganas de ponerme frente a la cámara Y decir hola ¡Hola! O sea la verdad que no Y en lugar de grabar un video sin ganas Mejor no lo grabo Bueno así soy yo O sea en lugar de grabar un video sin ganas Mejor no grabo nada Porque cuando grabas un video sin ganas Se nota demasiado Y cuando lo grabas con ganas Se nota porque estás así Como ahorita Entonces sí amigos El día de hoy Vamos a meternos Ahí disculpen mi haircut Mi pelo en la quiebra Pero bueno amigos Es que no sé wey No sé No sé por qué no se peinará ¡Cámara wey! El día de hoy Como estarán viendo Nos vamos a meter a Free Fire Y vamos a ver con qué nos encontramos Porque pues hace tiempo Que no me meto Recuerden que hago directos todos los días En ImoTV Tiene el link en la descripción Así que vayan a seguirme Y también amigos Voy a estar regalando códigos de diamantes En mi Instagram Así que mi Instagram es aquí Jeggredysiete Y llegate Ve y sígueme Porque el día de hoy Que publico este video Voy a estar dando algunos códigos de diamantes De 400 diamantes Así que ve y sígueme Todo el mundo a seguirme Porque si quieres ganar unos diamantitos Pues ahí los voy a estar publicando ¡Cámara! ¡Chinguen a su madre! Así que nada más Es que Me trabé, güey ¡Que me ponen mis alacetas! Así que nada más Los dejo con el video Disfrútenlo muchísimo Y nada ¿Qué me ves, güey? ¿Qué me ves, pinche guapo culero? Acércate, güey Acércate Te voy a decir un secreto, güey ¿Ven? ¿Qué, güey? Te vendo dinero, güey Precioso Ya, güey Vamos con el video No te entendí ni ver No sé inglés Y bueno, amigos Ya estamos aquí En el Free Fire Y vamos a ver ¿Qué hay después de Pues, varios tiempos De que realmente No me había metido Al Free? Y bueno, no sé Ni qué sacaron Eh... Ni qué sacaron Eh... Ni qué sacaron Es un pendejo, güey Vamos a ver Qué hay de nuevo Y a ver Qué me puedo encontrar Con qué sorpresa Así que vamos a picarle Pum Pum Se carga Vamos a ver Qué hay Para empezar Qué ropa de mierda Me apareció ahí, güey Ahorita tengo que checar eso Porque se los juro Que yo a ese personaje A ese personaje Nunca lo cambié así, eh O sea Eh... Esto ya me está sonando Rarito Rarito, rarito Así que, ok Ruleta mágica Sangre rosa Ay, cabrón Yo pensé que la sangre Era roja, cabrón Ahora, resulta Que la sangre es rosa Ay, babosa Hermano Ven, acércate, acércate Acércate, acércate Te vendo dinero Precio Ese chiste Siempre me ha dado risa, güey What the fuck? Caja pirámide Intercámbialos Por zapatos Y este pequeño trozo De mierda O sea Es que si me vas a dar Estos zapatos Al chile Prefiero andar descalzo Cabrón, eh Neta, neta Prefiero andar descalzo, güey Al chile, güey O sea No mames Estos pinches zapatos ¿Qué? Ubícate, niño Ahora sí Ahora sí Pero que mierda De traje se describe Pero Pero No, 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 no Es que no es mierda O sea ¿Qué truño es esto? No seas mamón, güey No mames O sea Yo me presento Hacia una fiesta Y todos van a tener miedo, eh Al chile Y me dicen No, güey Este vato Este vato Mis respetos Ya nada más ¿Qué le faltó ahí? No sé, güey Un pinche de que los tenis Tengan un relojito ahí Cabrón ¿O qué pedo? Acercate, acercate, acercate Ignora ese chiste de mierda O sea, neta En top chistes más mierda Está el que me acabo de aventar Así que Pues ahí por favor Nada más Como si no dije nada Porque la neta Es que vaya mierda Ya cambié, banda Pero Güey No me acordaba No ¿Qué pasó? ¿Por qué se quita? ¿Por qué se quita la cámara? No había visto Ese nombre, amigos O sea Mochilón 17 Ya me acordaba Que el pinche Josué Me había cambiado el nombre Y Y Razor Güey El chiste Deja grabar Cabrón Deja grabar No es que ni grabo Güey ¡Huevos! 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 Mochilón 17 Amigos Me gustaría que en los comentarios Dejaran ideas Sobre algún tipo de nombre Que quieran que yo ponga Y déjenlos ahí En los comentarios Y a lo mejor El más likeado Pues lo voy a poner ¿No? Así que ahí dejen su idea De nombres en los comentarios ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¿Qué más? Pues simplemente es todo Sigo teniendo Creo que mis mismos diamantes Vamos a ver nuestro correo Obtener todo Que me dan 200 salas A la madre ¡Felicitaciones! ¿Qué es esto? Güey, pero... Güey, güey, pero... ¡A la bestia! ¿Qué tanto es esto? ¿Pero de dónde es? ¿Qué trajes? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver No, pues no se queda Se cancela todo ¡Pero amigos! ¿Qué les parece Si jugamos una partida De clasificatoria Después de ya Vario tiempo Vamos a ver ¿Qué nos sale? Esto es todo Pues lo que Realmente 200 salas Trajes nuevos Nuevo nombre Un outfit de mierda Pues vaya que me encontré cosas ¿No? Así que vamos a darle Vamos a jugar Una partidita Y pues vamos a ver ¿Qué sale? ¿No? Vamos a ver ¿Qué sale? Y... ¿Qué les tenía que decir, güey? Mira hermano Mientras ves este video Tu novia está con otro ¡Pone darte Es el Kai, güey! ¡Y bueno amigos! Ya estamos caído Aquí en el mapa de Pig Ya saben que Esta zona es mi favorita De todo Free Fire A mí no me gusta El mapa de Kalahari Ni chingaderas esas Así que aquí estamos caído En el Granero Y con mi outfit Casi que ahora ¿Verdad que está un fit? Güey Aunque ya le voy agarrando El gusto ¿Saben? O sea Como que verlo ahí volando Y todo el pete O sea Además falta que caiga Un vato conmigo, güey Y me mande Pero para Directo Para ver al pirata Que ya acá, ¿no? ¿Qué? Voy a estar muerto Playa que si estoy muerto ¿Qué mierda? Pinche Josué, güey Qué rata, hermano O sea Utiliza mi iPad Y le mueve a todo La p*** rata, hermano ¡Pinche ratas, carasa! Mira, 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 mira Esa rata ¡Uf! Se aventó, se aventó, se aventó Se aventó, se aventó Lástima que tengo una M14 Y creo que la tengo Sin esa cosa que la hace Mira, mira Aquí viene la rata Apúntale, apúntale, apúntale Porque se va a armar Se va a armar, se va a armar Se va a armar Mira, 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 mira Ok Ok, ok Le quitamos poquito Le quitamos poquito Ok, ese vato ya está fumigado, eh O sea, queda como sin de vida Sin de vida No, no me da creo lo que está sucediendo, eh Y el problema es que hay bien Una rata Ok Eso, la verdad, no me pregunten cómo lo hice Porque es una respuesta que no tengo Es una muy buena pregunta, la verdad Y no sé qué contestarte O sea, es una respuesta que no tengo O sea, la rata venía ¡Bien hecha la chingada! ¡Pues se fue! ¡Fucas! Me pasé de puta, uame, mame Nah, hombre El vato andaba en la quiebra, güey O sea, no trae ni madres, güey Mejor el chile no te lo ha matado, güey Pues es que me ibas a dar buen luz, güey No, que esa mamá, güey Mejor ni venga O sea, el vato me queda Venía a matar con un M14 Por eso lo gané, güey Pero si hubiera tenido una MP40 No mames Si yo estuviera allá con el piratito Ahí cantando la canción de Simón, Simón Simón, Simón ¿Cuál Simón, güey? Hable bien, coca Mira, mira, no más Mira, mira, no más Mira, no más Mira, no más A la bestia Con la rata esa Vinga, güey Nomás que lo hubiera dado en la cabeza La rata, hermano Soy pro Asómate, carnal Asómate, carnal Asómate, carnal Asómate, carnal No, güey, nada, nada Me va a destrozar, güey Me va a destrozar Necesito un AW o algo Porque con esta cosa No, güey, el vato Apoca, ni me atí A la bestia Apenas se dice que no me atí nada, güey Yo lo compare Family friendly, compare Pero el vato trae carg, güey El vato trae carg El vato trae carg El vato trae carg Ok, confirmamos que es carg No sé qué me será Pero voy a ir a cantar A la salida con Temo A la bestia A la bestia A la bestia Uff 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 Y re contra Uff Fírmala, Gio Fírmala Ahí sale, ahí sale Ahí sale la rata Ahí sale la rata No, 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 no El vato está enfermo, hermano Es que el vato El vato está loco Soy tremendo Soy muy loco Se están agarrando Se están agarrando Aprovechar el bug Aprovechar las paredes que hay No mames Uff Ey, 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 ey Ey, 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 ey Baby, ey Pues qué, toda la perrada O qué No mames, güey O sea, es que no encuentras Uno En toda la partida Y de repente está Todo el servidor En pick ¿No les parece Eso curioso? Uff No, güey No Tan rápido No, cabrón Tan rápido No Toma Mi MP5 Ay, tío Mi MP40, cabrón Vato, vato Pensé que iba a ver al pirata Pensé que iba a ir a ver al pirata Se los juro ¿Qué rollo, plebes? Tan rápido Dame la gruesa Si ven este video Es que ya estamos muertas Mira, 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 mira Ahí está una rata Que me la traigo térmica ¿Ok? En la quiebra ¿Qué? ¿Querías? ¿Querías el mejorador? Toma tu mejorador, carnal Ahora sí Agárralo, carnal Para que mejores tu chelquito Que te acabo de destrozar ¿Qué es eso?